A pinche cepillín le dediqué unas chaquetotas y ni sabe que existo Es más, vete a la verga, puto cepillón, mierda, culero, pelmazo Ya me puse bien aguitado por tu culpa, pendejo Ya mejor me la jalo con morras, no con un payaso guapo y cachondo Ay, qué rico, me excitas, pinche cepillín, puta madre Ay, güey, güey ¿Qué onda, Mau? ¿Yo quiero quemar a la marca de ropa de Town Gameplay? Le quería comprar ropa ya que crecí viendo Town, pero como estoy bien idiota no sabe A ver, ¿quién es el idiota aquí? Como estoy bien idiota no sabía cómo así que intenté contactarme Ya que te pone en forma de contactarte Y la verdad todo salió mal, ya ni pude comprarme, mentaron la madre, insultaron No me daban información, le digo que sabía el precio de la playera Güey, qué pedo, güey, yo siento que la cagaste, güey No sé qué merda hiciste, la neta, güey No sé qué merda hiciste, la neta, güey, yo siento que la cagaste, güey, yo siento que la cagaste, güey, yo siento que la cagaste, güey, yo siento que la cagaste está bien Gracias.